Para discutir sobre el futuro de un grupo grande de artesanos que están en las calles del centro y otros sitios de Medellín, una comisión accidental del Consejo busca mecanismos de entendimiento con las autoridades de control. Desde el Consejo de Medellín se viene trabajando conjuntamente con los artesanos de Medellín en la búsqueda de formas para que la administración municipal les permita trabajar en forma más digna. Esta comisión accidental 232, mediante la cual se analiza la situación de los artesanos, productores y comercializadores, ha venido trabajando en dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la rebaja en las tarifas. Y dos, lo que tiene que ver con la adecuación de un lugar referente de ciudad para que estos artesanos puedan realizar todas sus actividades y sus producidos sean conocidos por todos los turistas de la ciudad. Ellos se quejan de que, a pesar de tener varios espacios, varios parques en la ciudad, no es tan adecuado para que ellos puedan ofrecer sus artículos ni tienen esas garantías en temas de seguridad y salubridad para poder ejercer desde allí su profesión. En una ciudad como Medellín, donde los parques centrales y barriales reclaman la apropiación de los ciudadanos, el artesano se vuelve aliado del turismo y la economía. Por eso reclaman mayor participación en estos lugares, pero con mejores condiciones de seguridad. El caso de San Antonio, de los que más les preocupa. Es desconcertante que han pasado muchos años y ese parque de San Antonio y el bulevar artesanal de San Antonio no tiene el 100% de la energía que debiera tener. No tiene los servicios públicos adecuados, no tiene agua potable, no tiene un espacio para que los artesanos, inclusive el común de la sociedad, los ciudadanos del común puedan hacer sus necesidades correctas. Allá no hay espacio, allá son baños que utilizan en las paredes, en las calles y a los lados de las plantas. El oficio de artesanos, según ellos, carece de estímulos porque algunos están abandonando la manufactura y solo se dedican a comercializar mercancía. Necesitamos un enfoque más hacia la ciudad. Por ejemplo, el trabajo artesanal está enfocado a vendérselo al turismo. El turismo es el potencial cliente de nosotros. Pero a veces la admisión comete el error de buscarnos espacios donde surge más. La parte violenta, como lo hemos escuchado en el Parque San Antonio y todo eso, donde un turista lastimosamente no se acerca. Entonces, ellos tienen que cambiar su proceso artesanal por revender cosas chinas que les dan mucha más oportunidad a ese público que existe en esos espacios. Por ejemplo, nosotros tenemos un nicho de artesanías de ventas en el Parque del Poblado porque es un afluente turístico muy importante. Entonces, para ello, estamos con la administración solicitando, haciendo el trabajo de que nos tengan en un sitio verdaderamente apropiado, donde la gente pueda admirar lo que hacemos. Además de una buena ubicación para vender sus productos, asociados e independientes piden el cumplimiento de acuerdos ya pactados años atrás, como el Acuerdo 038 de 2011. Y otra cosa muy importante que los artesanos están solicitando es que se reglamente de inmediato el Acuerdo 038 de 2011. Como podemos ver, son más de ocho años de un acuerdo para una política pública artesanal y a la fecha no ha sido reglamentado. En eso también se viene avanzando ya la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo junto con la Mesa de Artesanos viene adelantando ese trámite para reglamentar dicho proyecto.